Desde que saltó la tapa con la noticia por la infidelidad de Íñigo Onieva a la marquesa Tamara Falcó, la prensa rosa estuvo al pendiente de cada movimiento de la pareja. Hoy, luego de todo ese revuelo que surgió en 2022, la vida parece sonreírle con su mejor cara. Ella tomó su tiempo, logró perdonarlo y juntos reanudaron los planes de casamiento. Bien se sabe que el camino al altar no es nada sencillo para los novios. Su romance está constantemente expuesto y envuelto en especulaciones, controversias y polémicas que ni a la socialité ni al empresario le hacen gracia, por supuesto. Para el colmo, ahora aparece un frente más. Sofía Etbollah no hará el vestido de novia de Tamara Falcó a dos meses de su boda por las «exigencias» de la marquesa, el título en grande de El País. El mencionado y célebre medio redactó en su artículo. Falcó y Sofía Etbollah, firma bilbaína de moda encargada del diseño de su vestido de novia, han roto su contrato, tal y como han informado este martes en un comunicado. Sus dueñas, Sofía Arribas y Sayoa Goitia, aunque no especifican cuál es el motivo concreto de la decisión, dejaron entre líneas algunos aspectos que tuvieron en cuenta para romper el acuerdo. Lamentablemente, el acuerdo entre Sofía Etbollah y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó, comienza la nota. Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma. El país aclara que las dueñas pretendían crear un concepto desde cero, pero al no llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, la marquesa y la firma, y al no sentirse cómodas, las diseñadoras han preferido paralizar el acuerdo. En una entrevista con el confidencial, las artistas aseguraron que la marquesa se encontraba, preciosa, contenta, superanimada y pletórica, en la primera prueba del vestido. Pero desde entonces, se ha vuelto mucho más exigente con ciertos cambios que la firma decidió no hacer. Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. A fin de escuchar la otra versión, el diario habló con el equipo de comunicación de Tamara y este se mostró tremendo. Fue tremendamente sorprendido, por la noticia. No sabíamos nada de nada. Había diferencias, sí, pero hasta ese punto. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Además, ella no dudó en hablar con su revista de cabecera, Hola. Sobre el asunto, no tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento, afirmó. Yo soy la primera que me dedico a la moda. Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión. Un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño, explicó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!